Cinco minutos para mandarla a Bello, no, mano. Por fin ha sido con plata y no lo he logrado, y ahí fue. ¡Una, hombre, no! Hey, Recochitas, póngale cuidado, pues. Medellín Águilas, fecha 10. Hay que ganar como sea si quiere clasificar los ocho. Sabemos que equipo no armaron, pero no podemos dejar de sumar puntos. ¿Por qué? Porque pueden servir para clasificaciones de semestre entrante. Sí, muchos van a decir, no, si hay que ser campeones. Bueno, pero si no, puede ser campeones en el equipo que armaron. También hay que intentar, al menos, clasificar a Copa Internacionales. Vamos a ver cómo le va hoy a Medellín. Voy a poner una nómina más bien suplente. Esperemos a ver que funcione y podamos ganar y seguirse sumando. En Medellín, la fiesta no se acaba. Con el vino, la locura se desata. Los hinchas locos, gritando en el estadio. La Recocha futbolera es nuestro legado. La Recocha, la Recocha futbolera. Somos los fanáticos de Independiente Medellín. Bueno, ya empecé el partido. Todo complejo con esa titular, pero siempre toda la energía para el equipo. Esperemos a que nos vaya bien, que podamos ganar, que podamos sumar por lo menos. Y esperar. Recochitas y se dejó venir la sorpresa de partido con la que nos íbamos a encontrar. No se pierdan el bloc. Aquí empezaba el partido de Anderson Plata. Siempre picante, siempre veloz y haciendo de las suyas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, me dueña! ¡Ey, van! Once minutos. No está jugando mal, no está jugando mal. ¿Para qué le puedo hablar mierda? Se ha asustado dos veces a Águilas. Y se le dé mejor juego al suplente que al titular. Pues hasta el momento veo mejor a este equipo que al titular. La recocha, la recocha futbolera. Vamos a celebrar con el rojo hasta el fin. La recocha, la recocha futbolera. Con el team en el campo. No hay quien nos detenga. Aquí en esta jugada de Mender García expulsan a un jugador de Águilas. La verdad no vi la falta. No sé por qué lo expulsaron. No, no. Nos demoramos cinco minutos para jugar un tiro libre a la norte. Cinco minutos para mandar a Bello. No, no. No vino, no vino. ¡Vamos, Leandro! ¡Buenas, buenas! ¿Sabes qué? ¿Cómo es que no coge el gol, güey? ¡No, qué tristeza! Por fin, por fin ha sido con plata y no lo he logrado. Y ahí fue. ¡No, hombre, no! Y esta no es una tijera del señor Buletit, sino una ñegena. Ey, me están sorprendiendo hoy. La verdad no tenía, no le tenía a fiar el equipo. Pero increíblemente, está jugando el partido de ese mes, el mejor partido de ese mes. Por aquí Mender García haciendo la de Messi, la de Cristiano, la de Ronaldinho, la de Siampa, terminarla como la de Anderson Plataná. ¡Ay, Golorrea! ¡Pégalo! ¡Ay, Golorrea! Ey, si acá el primer tiempo, increíblemente, no sé qué le dieron, pues. Me di totalmente desconocido, ¿no? Porque está jugando mal, yo sé que ustedes esperan que diga que está jugando mal. Pero hay que reconocer que está jugando bien. Lo que es la defensa, el medio, como todo el equipo se ha jugado bien, ha jugado perfectamente el primer tiempo. Yo no sé qué le dieron, pero están corriendo como nunca. Los hinchas locos, gritando en el estadio, la recocha futbolera es nuestro legado. ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Ven al gol! ¡Ay, hombre! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, hombre, al arco! Y este señor, Cristian Graciano, fue la figura del partido. ¡Qué pelado para jugar! La mueve re duro. ¡Qué futuro! ¡Ay, 15 minutos de segundo! Todo controlado, todo tranquilo. Águila no llega, Medellín tampoco, pero por lo menos está el partido tranquilo. Y mírame la jugada de este otro crack montañito. Entrégamela, voy por acá, no es por allá, mijo. No, mentira, es por aquí. Y me fui, cójame, papá. Prendí la moto, gambetica, lleve. ¡Ey, devolvérmela, tirala, tirala, duro! ¡Ay, marica! No es que no hay con quién, hermano. ¡Gol, gol! ¡Ay, dice, marica! ¡Ay, qué buen partido se jugó bien el rojo! La verdad, nadie tenía los planes que se fueran a jugar este partido. Esa es la verdad, nadie lo tenía en los planes. Jugó bien, todos los que entran, entran concentraditos. Los juveniles, como les dieron en los videos atrás, ellos tenían que ser titulares. Y hoy jugaron, metieron todo a Graciano, figura del partido. Vamos a ver cómo va a plantear Arias el partido contra Tolima el martes. ¡Suscríbete al canal!